¡Suscríbete al canal! Oye, quinto, si el capítulo salió el viernes, ¿por qué subes la review el lunes? Pues porque lo leo el domingo. Y bueno, tengo que casi meterme en una cueva para no enterarme de todo el capítulo cuando llega el domingo, pero bueno, es lo que hay nada más. Con lo que de momento hoy vendremos con una teoría del señor Bergapunk, que creo que es bastante interesante, sinceramente, y ya el lunes tocará la review del capitulazo, que por lo que tengo entendido es eso, precisamente un capitulazo, pero no sé nada más. Por cierto, antes de empezar con la teoría, en Akamas, ahí abajo está mi Instagram, seguidme, por favor, si no os importa, así podemos llegar de una vez por todas a los 10.000 seguidores y hacerlo deslizar para arriba. Soy muy pesado con eso, pero me hace mucha ilusión, de verdad. Y bueno, una vez terminado el spam, vamos a ir ya directos al grano de arroz. Como habéis leído en el título, pues bueno, resulta que el señor Bergapunk, de una forma u otra, ha creado algo capaz de sustituir a los Shichibukai, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos un poco en el contexto, ¿de dónde nació todo esto? Tenemos que viajar hasta el capítulo 905 del manga, donde encontrábamos a un Fujitora en el Reverie, en Marijoa, pues dialogando con alguien que más adelante descubrimos que resultó ser el almirante que todavía queda pendiente de presentarse al 100%. Bien, Grimbull, ¿y de qué estaban hablando? No fue una conversación súper extensa, apenas duró una página de todo el capítulo, dos como mucho, pero ahí ya vimos que Fujitora dejó entrever que estuvo, bueno, no llegó a estar presencialmente con el señor Bergapunk, con el científico, pero sí que mencionó que por lo visto está creando un arma, o incluso ya la ha terminado de crear, capaz de eliminar, de sustituir, de hacer que no hagan falta los Shichibukai, dentro de un poco lo que es la estructura del gobierno mundial y de la marina, que a día de hoy sabemos que son prácticamente necesarios para ser capaces de contrarrestar situaciones como la que nos encontramos en Marineford. Y la conversación pues se quedó ahí y no supimos nada más de ello y probablemente hasta que vuelva el Reverie y veamos al propio Vegapunk, ya sea mediante holograma o presencialmente o lo que sea, presentándolo o si no en una situación aparte donde conozcamos a Vegapunk, hasta uno de esos dos momentos muy probablemente no sepamos más de este arma. Y es que claro, si de repente viene aquí el Tito V y os cuenta que ha inventado un arma capaz de sustituir a gente como a Mihawk, a Doflamingo, a no sé quién, a no sé cuál, pues lo más probable es que todos nos pongamos a pensar en un mega arma gigante capaz de destruir una isla lleno de metal y de titanio y de Kairoseki y no sé qué. Pues bueno, yo sinceramente creo que nada más lejos de la realidad. Ahora, tenemos que centrarnos en lo poco que sabemos de Vegapunk, no lo hemos visto de manera física, no sabemos ni cómo es de apariencia, pero sí que se nos ha presentado de manera mencionada o mediante inventos que él ya ha creado pues a lo largo de la serie. Y podemos sacar alguna serie de conclusiones que ahora mismo yo os voy a mencionar. Creo que Vegapunk tiene una especialidad muy segura, muy concreta y es que es un experto en el tema de las Akuma no Mi, por algunas razones que mostraré más adelante, pero también recordad las palabras que mencionó Oda en su momento, de que más adelante un científico que nos explicaría un poco el funcionamiento de las Akuma no Mi, ¿vale? Científico, dudo que sea Yuge, dudo que sea Caesar Clown, con lo que casi por descarte debería ser Vegapunk, pero independientemente de ese argumento vamos a ver qué cosas hemos visto ya de Vegapunk en el manga y descubriremos que realmente tienen una grandísima fuerza y relación con las Akuma no Mi. El primer avance que vimos fue en Arabasta, donde vimos un cañón que Vegapunk y pues de una manera u otra consiguió meter la genética o el poder de una Akuma no Mi de una Zoan del perro y meterla en este cañón. Ese fue el primer invento que descubrimos de Vegapunk que más adelante se repetiría con prácticamente el mismo proceso, la espada de Spandam, donde pues una espada, otro arma también obtenía los poderes de un elefante, de una Zoan. Más adelante, por Shabaudi, llegaron de repente los pacifistas, otro invento de Vegapunk, pero ¿cuál era la mayor especialidad dentro de los pacifistas? No que tuviesen el cuerpo de Kuma ni que fuesen resistentes, sino los rayos que disparaban, unos rayos extraídos del propio Kizaru, de la Akuma no Mi de Kizaru. De una manera u otra también Vegapunk fue capaz de extraer los rayos e insertarlos dentro de... un poco la anatomía de los pacifistas. Y lo último que tendríamos sería la primera Smiley de todas, el primer prototipo que la creó el propio Vegapunk, la Akuma no Mi artificial de Momonosuke, que sin duda alguna, totalmente comprobado, es la Smiley más poderosa y más completa de todas las que hemos visto, porque vemos que todas las demás, para empezar, tienen un fallo del 90%, o sea, solamente uno de cada 10 usuarios que ingieren los poderes de las Smiley realmente obtienen los poderes. Y además lo consigue de manera parcial, es decir, no se puede convertir como si fuese una Zoan absoluta, cosa que Momonosuke con la Smiley, con la Akuma no Mi artificial que creó Vegapunk, sí. Una conclusión muy simple y deducible a la que todos podemos llegar es que es un hecho que Vegapunk maneja las Akuma no Mi que da gusto, es decir, tiene un control y un conocimiento de estas frutas increíbles. Llegando a obtener los poderes que estas otorgan, extraerlo, no sabemos si de la Akuma no Mi, o directamente ya no necesita ni Akuma no Mi, y puede, mediante algún tipo de modificación genética, extraer ese poder y implantarlo, ya sea en un ser vivo, como hemos visto por ejemplo con la Smiley de Momonosuke, o en un ser artificial, es decir, no vivo, pues como la espada de Spandam o el cañón de Arabasta. Bien, creo que este arma definitiva que ha creado Vegapunk es algo que lleva muchísimos años estudiándolo, es más, desde que estaba con el propio Jutz y con Caesar Clown, que eran compañeros de laboratorio, por decirlo de alguna forma, han estado juntos y ahora Vegapunk por su cuenta, estudiándolo y perfeccionándolo hasta el punto de finalizarlo, para que llegue perfecto para ser presentado en este arco que se viene dentro de poco de nuevo del Reverie, donde, pues básicamente, mucha gente del gobierno mundial verá la oferta que tiene Vegapunk, con la que probablemente sí que sean capaces de sustituir a los Ichibukas. El arma que tiene Vegapunk para sustituirlos es algo que ya hemos visto en pequeña medida en la serie, y son Akuma no Mi artificiales, pero muchísimo mejores que las Smilies, como, digamos, como la Smilies definitiva, que tiene, pues un 100% de eficacia y además otorga unos poderes completos, es decir, básicamente, Akuma no Mi, con todo su poder absoluto, y además, esto todavía, bueno, esto es un poco ya su posición, pero no únicamente de las Zoan, sino de los tres tipos que hay, Logia, Paramecia y Zoan. Pero claro, no se queda ahí la cosa. El objetivo de este arma, de estas Akuma no Mi, realmente no es simplemente tener Akuma no Mi, sino que sería una fusión de diferentes logros que ya hemos visto que Vegapunk ha conseguido durante la serie. Tiene dos finalidades diferentes. La primera sería crear un ejército dentro de la Marina o del gobierno mundial, de usuarios artificiales de la Akuma no Mi, de manera grandísima. Es decir, básicamente, lo que tiene caído de ejército de usuarios de Smilies, pero para el lado de la Marina, y usuarios mucho más completos. Básicamente sería como Momonosuke, pero con habilidades de combate que puede tener, pues, un capitán, un vicealmirante o incluso un almirante, porque sabemos que los almirantes, a día de hoy, todos son usuarios de fruta. Pues bueno, podría ser que más adelante llegue un falso usuario de Akuma no Mi y se ponga de puesto de almirante, con los poderes de una Smiley, digamos, pero muchísimo más avanzada que las que conocemos a día de hoy. Básicamente una Akuma no Mi. Y algo que creo que puede ser mucha ventaja es que, claro, las Akuma no Mi te quitan el poder de nadar, te hacen que seas incapaz de nadar, pero no hay ninguna razón para descartar el hecho de que Vegapunk haya sido lo suficientemente genio como para, si has sido capaz de crear un poder de Akuma no Mi mediante las modificaciones genéticas, conseguir quitar ese pequeño, bueno, ese pequeño gran fallo de no poder nadar, porque para esto tenemos el mejor ejemplo de todos que está en el antiguo compañero precisamente de Vegapunk, Yuge Bin Smoke. Este hombre ha implantado en sus hijos, en los Bin Smoke, mediante también modificaciones genéticas, esto es un hecho que ya está reveladísimo en el manga, les ha implantado poderes que podrían ser perfectamente sin ningún problema de Akuma no Mi. Los poderes de Yonji, de Reiyu, de Ichiji, de Nini, de Sanji, ahora mismo con el Diablo Jambe, son poderes que podrían ser Akuma no Mi sin problema, pero sin embargo no han perdido la capacidad de nadar. Pues bueno, esto lo tiene Yuge desde hace muchísimo tiempo, ahora vamos a Vegapunk, que es el auténtico genio y con muchos más años de investigación de lo que lleva Yuge a sus espaldas. Con lo que no me parecería una locura que ya que ha conseguido crear Akuma no Mi falsas, que sea capaz de crearlas sin perder la capacidad de nadar. Esta sería un poco la primera finalidad de estas frutas, es decir, conseguir un grandísimo ejército pues de soldados ya existentes en la marina, que sean usuarios pero que encima puedan nadar sin ningún problema. Algo que teniendo en cuenta que la marina, precisamente el nombre lo indica, van por el mar, pues es algo muy importante, pero donde yo creo que realmente está lo que puede ser definitivamente el diferenciador, lo que da el auténtico poder a estas frutas, aparte de esto que acabo de mencionar, y lo que haría que fuesen inútiles prácticamente los Ichibukai, es esta segunda finalidad que voy a comentar ahora. El gran secreto de este arma es algo que ya hemos visto en la serie, pero que hay que pasarlo a una escala, vamos, muchísimo más grande, y el secreto está en el cañón de Arabasta y en la espada de Spandam que llevo todo el rato comentando. El as bajo la manga de Vegapunk con este invento es básicamente coger cientos, o bueno, o miles, o cientos de miles, si las tienen, de armas e implantarles el poder de Akuma no Miss. Imaginaos un Marineford con un sinfín de armas, con un montón de soldados, todo usuarios, los soldados que sean usuarios conscientes y luego las armas pues que se puedan crear bestias prácticamente, o sea, pues lo del cañón de Arabasta porque era un perro, pero que se pueden crear Zoans mucho más poderosas de animales como la de Rob Luchi, por ejemplo. Pues ahora imaginaos, armas llenas de poderes de Zoan, un montón de armas de fuego como cañones con poderes de Logia o Paramecia capaz de disparar pues como los rayos de Kizaru, por ejemplo, pero por todos los lados, o sea, eso obviamente es un arma capaz de sustituir a los Ichibukai. Y es que el hecho de poder implantarlo en armas es que estarías añadiendo a tus filas un montón, una burrada, miles de soldados, usuarios, que no tienen vida, es decir, que no sacrificas vidas. Tú lo que sacrificas es un cañón con un poder de Akuma no Miss en caso de que muera. Es que no muere, es que se rompe, pero no muere porque no tiene vida y esto obviamente a la Marina le va a interesar muchísimo. Buenas Nakamas, algo que se me olvidó comentar en el vídeo es que esto también añadiría un poder militar para la Marina lo suficientemente grande como para poder contrarrestar en la batalla que probablemente se vaya a dar al final de One Piece donde los miles de aliados de Luffy, donde los subordinados de Luffy van a ir a pelear y donde pues seguramente superarían por bastante a todo el equipo de la Marina y del gobierno mundial. Entonces, de esta manera conseguirían contrarrestar esos típicos combates pues de gente super secundaria de la tripulación, por ejemplo, de Urlumbus o de otras tripulaciones afiliadas a Luffy. De esta manera conseguiríamos un poco más de equilibrio, digamos. Imaginaos un enfrentamiento entre marines y piratas donde los marines cuentan con miles de cañones o de lo que sea de armas que se convierten en usuarios Zoan de repente y van sin miedo porque no tienen miedo, no tienen sentimientos y no tendrían ese límite, digamos, que causa muchas veces el miedo dentro de nosotros, que nos limita a dar el máximo incluso en la propia batalla. No, pues ese miedo no existiría, serían puras bestias, como si fuesen animales puros yendo sin miedo a por ellos. Lógicamente, si pones 10 no pasa nada, pero si pones 10.000 contra una tripulación pirata de 200, pues igual eso, junto a los almirantes, junto a los vicealmirantes, junto a los usuarios de las nuevas smileys estas que estoy hablando de los soldados. O sea, se vuelve algo, repito, capaz de sustituir a los Ichibukai y encima arriesgando muchísimas menos vidas. En definitiva, y para cerrar el vídeo, creo que un científico donde su mayor punto fuerte, donde más experimentado está, es en el tema de las Akuma no Mi, creo que este invento tan bestia que nos está nombrando Fujitora, lógicamente debe estar enfocado a las Akuma no Mi. Y también hemos visto que lleva años ya practicando con el tema de las smileys. Lo de Momonosuke fue una invención de Vegapunk, no de Caesar ni de Doflamingo, fue de Vegapunk. Probablemente fuese el primer prototipo de lo que a día de hoy ya ha conseguido crear de manera definitiva. Y también, pues lo que hemos visto con el cañón o la espada de Spandam, es también pues porque estaba probando precisamente intentar meter como ese tipo de smiley que ha creado, que ahora tiene Momonosuke, dentro de armas, pues precisamente para obtener estos dos fines que he mencionado. Soldados, nuevos soldados con poderes prácticamente mejores que los de una Akuma no Mi, y miles o decenas de miles de armas con poderes de Akuma no Mi capaces de plantar cara a una tripulación de piratas entera. Hola Nakamas, aquí estoy de nuevo. Otra cosa que se me ha pasado comentar, es que claro, imaginaos el ahorro de personal que supondría para la Marina, por ejemplo, ir a pelear contra una tripulación de piratas que están invadiendo pues un pueblo, por ejemplo, pues en vez de ir el vicealmirante de turno con sus 100 soldados, iría el vicealmirante de turno con sus 200 cañones usuarios de Akuma no Mi. En otras palabras, además de conseguir reducir muchísimo las muertes de muchos soldados de la Marina, además permitiría precisamente a estos soldados, que probablemente estén más cualificados y más experimentados que las armas, ir a misiones de mayor riesgo mientras no se desatienden estas misiones pues de menor riesgo. Y todo, repito, sin poner vidas en juego. Yo creo que no hay nada que pueda merecer más la pena para la Marina que esto. Y sinceramente estoy bastante convencido de que va a ser esto, el invento definitivo de Vegapans, capaz de mandar a la mierda a los Ichibukai, a gente tan poderosa como la que os he mencionado antes, y que se presentará en el segundo acto, por decirlo de alguna forma, del Reverie. Todavía quedan capítulos del Reverie, se nos cerró justo cuando estaba a punto de empezar, se nos dio introducción a un poco todo lo que es el Reverie, los Reyes, los Tenrubitos, alguna que otra movida que hubo por ahí, el Todopoderoso Im, y ya cuando estuvo a punto de empezar la reunión, se cerró el arco. Pues bueno, seguramente cuando estemos por Wano, de repente, se volverá a abrir en la segunda parte, la reunión, donde para mí ahí aparecerá Vegapank, mediante un Denden Musi, es decir, mediante holograma o videollamada, por decirlo de alguna forma, y presentará las Akuma no Mi artificiales definitivas. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, esta teoría, espero que os haya gustado, Nakamas, recordad, el lunes habrá review, y nada, pues lo dicho, lo que os digo siempre, Nakamas, si os ha gustado, pues ya sabéis, regaladme un like, y sobre todo suscribíos a mi canal, si todavía no lo estáis, que sois muchos los Nakamas que veis mis vídeos, pero no estéis suscritos, tío. Si veis constantemente mis vídeos, por favor, suscribíos, que no cuesta nada, y a mí me hace feliz. Y lo dicho, Instagram, Twitter y todo eso, pues ahí abajo lo tenéis, Nakamas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, un saludo y hasta el próximo vídeo.